La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, Extensión El Carmen, prepara sus instalaciones para el regreso a clases presenciales. Así lo hace conocer el decano de la Extensión, Temístocles Bravo Tuárez. Efectivamente estamos preparándonos permanentemente y constantemente, acondicionando las aulas de clases, acondicionando los espacios físicos donde los estudiantes normalmente hacen sus estudios, por ser un escenario diferente y donde nuestros estudiantes hacen prácticas diarias y tenemos más de 15 proyectos que necesitan la presencia, tanto los docentes como los estudiantes, no hemos parado en la pandemia. Obviamente respetando el protocolo de bioseguridad, permanentemente nuestros estudiantes asisten a sus prácticas en nuestra finca experimental. Este año los aspirantes que buscan acceder a la educación superior tendrán más opciones de carreras. Estamos trabajando permanentemente de un obro, yo voy a cumplir tres años acá y desde que estoy acá, he luchado obviamente con el apoyo de nuestras autoridades como el rector y hoy por hoy tenemos ya carreras aprobadas por el CES que iniciamos ahora en abril con tres carreras nuevas que son educación inicial, administración de empresas y una carrera tecnológica que es en electromecánica. Con un antecedente positivo que esta carrera tecnológica por ser la primera corte no tiene sistema de nivelación, es decir que los estudiantes van directamente. Además de las carreras ya aprobadas, la universidad trabaja en otras para que sean admitidas y así los jóvenes tengan más oportunidades para elegir una carrera afín a sus preferencias. Tenemos cerca de seis, siete carreras que ya están aprobadas por el CES y otras que estamos trabajando para que sean aprobadas. Es decir que este año nosotros aquí en la extensión del CARBEN tenemos varias ofertas académicas, diferentes carreras para que el estudiante elija o seleccione la carrera que más le convenga. Para recibir a los estudiantes, la universidad renueva los espacios físicos e implementa nueva tecnología dentro de las aulas. Una de ellas será la colocación de pantallas digitales con cámaras y sonido. Sí, estamos implementando ahorita las pantallas digitales, acá nuestros docentes van a tener eso. Empezamos con tres pantallas digitales que ya las estamos instalando precisamente esta semana para dar mejor servicio a nuestros estudiantes, nuestros docentes tengan la comodidad necesaria para impartir sus clases. Para Ciudad al Día, Over Mendoza.